Quisiera decirte tantas cosas cantando Tu voz es ternura que llega hasta el alma Es pases con sueño, es dulce esperanza Tu velo español del que llora y clama Tus brazos sosiego de quien no haya calma Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia El cielo te conde de bendiciones Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia Que Dios te colme de bendiciones Tu velo español del que llora y clama Tus brazos sosiego de quien no haya calma Que sería del preso si tú un día faltaras Hermosa paloma, mi paloma blanca Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia Que Dios te colme de bendiciones Que Dios te colme de bendiciones Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia Dulce regalo que Dios te colme de bendiciones Que Dios te colme de bendiciones De quien no haya calma Que sería del preso si tú un día faltaras Hermosa paloma, mi paloma blanca ¿Quién daría la mano? ¿Quién daría la mano? A quien vale nada ¿Quién daría un beso? A quien nadie ama Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia Que Dios te colme de bendiciones Madre, Madre Antonia Madre, Madre Antonia Dulce regalo que Dios dio a los hombres Madre, Madrecita Antonia Que Dios te colme de bendiciones Madre, Madre Antonia Madre, Madrecita 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 Antonia Que Dios dio a los hombres, Madre, Madrecita Antonia, que Dios te colpe de bendiciones.